¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de episodio número 4 de Bloxburg en Roblox. Y dirás, ¿qué vas a hacer en el día de hoy? Esta es mi casita, ¿me acuerdo? Y en el día de hoy nos vamos a ir a trabajar. Tenemos 3.000, casi 4.000. Voy a resetear un momento el muñeco. ¡Amigo mío! ¡Hola! Este no es. Este no es. Bueno, pues ya que estamos, lo ponemos. A ver si hoy entiendo cómo funciona esto. Lo primero de todo, ¿qué hay que hacer? Usar caja registradora. Esto es lo que quiere. Más esto. Eso es todo. Pues sí, ¿no? ¿Cómo? Vale, 2 de hamburguesa. 1, 2. Va muy rápido. ¿Qué es eso? Esto y esto. ¿Así? No me sale. ¿Cómo puedo salir de aquí? No, no sé cómo funciona lo de las cajas. Bandeja. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? La 0.30 es 1 de carne y 2 de lechuga. 0.30, 1 de carne y 2 de lechuga. ¿Y cómo sé yo eso? O sea, ¿cómo averiguo yo? 0.30, esta. No sé si hay que hacerlo así o qué. No me lo preguntéis porque no soy experta. Lo estáis comprobando. Se pone así, ¿no? Esto. Así. 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 Y así. Se pone. No tengo ni idea. Hamburguesas. Una. Por favor. Dos. Tres. Y cuatro. Esta no es. Así que. Esta es. Deja la hamburguesa ahí, chiquilla. ¿Qué acabo de hacer? Buena pregunta. Luego. Esto. Lo saco. ¿No? Claro. Saco lo que hay aquí. ¿Qué son las patatas? A ver. Escúchame un momento. Esta es la 0.73. Tengo que hacer la 0.73. Es decir, esta. ¿Qué sería? El pan. Vamos a ver. Pan. Una de carne. Una de queso. Una de carne. Una de queso. Pero ¿cómo sé yo? Si lo estoy haciendo bien o no. En plan. Esto sería. Una. Una de carne. Una de queso. Dos de tomate. Sería. Uno. Y dos. La remolacha esa. Que está aquí. Sería. Una. Y luego. Una. Entonces. Una vez hecho eso. ¿Qué hago? Con la hamburguesa. Con la. Con la burger. Porque ya está. Ya está. Ah. Que la ponga aquí. Ok. ¿Y ahora qué? Creo. Creo que lo he pillado. ¿Eh? Tengo que hacer. Los pedidos. Que hay aquí. En esta mesa. ¿Sabes? O sea. Por ejemplo. Esta de aquí. Sería. Una de carne. Y una de. Y dos de lechuga. Que sería la 0.36. Entonces. Nos vamos aquí. Que sería. Una de carne. Que sería. Esta. Y dos de lechuga. Una. Por favor. Por favor. Dos. Y ahora sería. Esto. Y ponemos esto aquí. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues sí. Si está. Una de carne. Dos de lechuga. Ah. Que la tengo que llevar. No estoy entendiendo absolutamente. Nada. ¿Sabes? Lo que es nada. Pues eso. Claro. Porque esto en realidad ya está. O sea. En balsamar bandeja. La. Vale. Sería. La. 0.71. Que ya está hecha. Ahora faltaría. Esto. Que serían como unos nuggets. 0.71. Iría. Aquí. Lo pido. 0.73. Sería. Patatas. Nuggets. Patatas. No. Perdón. Patatas. Menos mal. El que te pone la V. La V antes. Y nuggets. Perfecto. Entonces ahora. Lo que tengo que hacer. Lo he pillado. Lo he pillado. Lo he pillado. Poco. Pero. Pero. Ya. Ya la voy pillando el truco. De la men. Truco. Si viste el vídeo anterior. Entenderás a qué me refiero. Entonces ahora. Lo que necesito hacer. Es. Vale. Vamos a probar. Hacer. Esta de aquí abajo. Que es la más sencilla. Sería. La 0.78. Una de carne. Y dos de queso. Es fácil. Una de carne. Y dos de queso. Sal de aquí. Sal de aquí chiquilla. Reconectar. Espera. Te gusta. Bueno. Si. Están brillando. Están brillando. Pues. Es mejor. Yo creo. Que cocines. Estamos. Estamos peor que vamos. Estamos peor. Cerramos. Queremos que. Que nadie vea como. Como cortamos. Y así se supone. Que esto. Debería de subir. Se supone. Amigo mío. Ves. Es que. Ya soy una profesional en esto. No lo parece. Pero. Lo soy. Esto. Hay que colocarlo en algún sitio. No tengo. Quizá. Me acabo de dar cuenta. Sí. Lo sé. Sé que tengo que ponerlo en algún lado. Hola. Si llegaste a esta parte del video. Es porque te está gustando. Así que te recomiendo. Que te suscribas al canal. Y ya que estás por ahí. Dejate un buen me gusta. Es una buena forma de apoyar al canal. Además. Nos ayudaría a llegar a los mil suscriptores. Ahora sí. Continuamos con el video. No. Comodidad. A poder ser que esté al revés. No está muy allá. Pero me sirve. Necesitas. Un paso de cocción diferente. ¿En serio? ¿En serio? Esto es en serio. Rellenaba bastante. He pulsado mal el botón. Perfecto. Ahora se habrá quemado la comida. Genial. Estoy pulsando. Otra cosa. Mira. Mira. Este ahí. Ahí estoy. Sofilmente la cocinera. Sofilmente. Y la comida. Cuando quieras acabas. Mira. Se acaba el problema. Dificultad estética. Por favor. Espere. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Mostrador. Bueno. Que vera. Un poco piquetmiquis. A ver. Vamos a poner. Esto aquí. Entira. Le ha costado al muñeco. Entender las cosas. Le ha costado la vida. ¿Sabes? De todo. En plan a tope. Espérate. Deja un momento. Perfecto. Perfecto. Vale. Que se puede colocar ahí. No. Uy. Casi le doy. Casi le doy. Donde no tenías que darle. Perfecto. No puedes usar el papel de váter. ¿Por qué? Yo que se. ¿Por qué? Y yo que se. Tienes un espejo. Que no sirve de nada. Pero bueno. Esto. Haz como si fuera un espejo. Más dientes. Ya está. Ya está. Ya está. Te lavas la cara. Se viene. ¿Quién quiere una pizza? Pero señor. Hasta donde me ha hecho. Usted trae la pizza. Madre mía. Cojo la pizza. Desde dentro. Claro que sí. Por favor. ¿Quieres coger la pizza? ¿Esa señor? Gracias. Uuuu. ¡Wapale! ¿Ha visto como conduzco? Claro. Sí que soy una profesional. Cojo la pizza. Cojo la pizza. Por favor. Gracias. Muy amable. ¿Qué le traigo? No le traigo ninguna más. Señor. Ya le he traído dos. Otra vez me he estampado contra el banco este. Me lo voy a comer. Al final me he chocado. Perdón. Me he vuelto a chocar. Espera un momento. Espera que no se conducí. No me he sacado el carnet. Espérate. Ope. No parquín. No parquín. Y yo me cuelo. Con la moto. Por la cara. ¿Sabes? Ahí. Así. Un poquito más cerca. Señor. Si usted. Ha podido caminar hasta aquí. Yo se la voy a dar. Porque mi trabajo. Pero. ¿Qué hace? Intentándose la dar. Pero sin bajar de la moto. Me hace gracia. Porque las gráficas del juego. Te chocas. Y no pasa nada. Como si no pasara nada. Ni un rasguño. Señor. Que está usted enfrente. ¿Qué le cuesta ir ahí? Mira. Si solo tienes que cruzar. Digo yo. La moto esta. Supone que es mi compañero. El compañero. Es un bajo. Yo te lo digo como dato. Señor jefe. Soy yo la única que está haciendo las cosas. Soy yo. Y nadie más. ¿Por qué? Míralo. En medio del campo. ¿Qué hace usted ahí? En medio del bosque. Ahí tiene. Es que no me quiero bajar de la moto. ¿Sabe usted? La pereza. Me da pereza. Acabo de ascender. Me da igual. Quiero seguir. He cogido la pizza. Coge la pizza. Chiquilla. Que luego te riñen. Pero señor. Si usted. Vamos a ver. Señor. Si usted está enfrente. Por cierto. Bonita camiseta. Si usted está enfrente. ¿Por qué no viene? Suplente. Atropellando a los clientes. ¿Estás tu ídolo? Perfecto. Señor. Ahí tiene. Gran servicio. Normal. Si es que. Soy la única que no se baja de la moto. Quiere darle la pizza. Así que ya. Es que no me quiero bajar de la moto. ¿Sabes señor? Es que estoy muy bien aquí. Ahí tiene señor. Bueno. Lleva todo el día. Lleva todo el día. Bueno. Pues ahora. Épale. Que me lo he saltado. Casi la atropello señora. Disculpe señora. Casi la atropello. Discúlpeme por ello. Menuda esquivaliña chaval. Como Robiño. Robiño. ¿Algún cliente quiere una pizza? ¿Alguien ha pedido pizza? ¿Algún cliente? No me extrañaría nada. En este juego. La gente pide cosas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me ha pedido la pizza? ¿Slender o qué? Perfecto. Me he metido en el agua. Señor. Profe. Profe. Director. Como quieras llamarlo. He perdido la moto. No me preguntes cómo. Pero. Pues me vuelvo para casa. Comer. Recuperándose. Píllate los dientes. Y a Mimi. A Mimi. ¿Quieres Mimi? La rebelde. A ver. Dormir. ¿Qué? ¿Está usted cómodo? Mira el guillaco. Como duerme. Amigo. Cerrar los ojos. Cervantes. Ala. Al trabajo otra vez. Si hay alguien que me quiere buscar. Sofist. Paide. Caime. A poder ser. Espérate. Tira para atrás. Tira para atrás. ¿Qué acabo de hacer? Buena pregunta. Yo también me lo pregunto. Coge la pizza. Y nos vamos. A repartir. Repartidora de pizza. Profesional. otra vez donde antes si otra vez donde antes como se sienten las luces aquí no otra vez aquí no se me ha bugueado la moto auxilio se me bugueo la moto usar ya pero como salgo yo de aquí todo recto y a la derecha y así no cruzo el río tome señor ahí está estoy en el borde del abismo en el borde en el bordecito no te me caigas otra vez al río perfecto quedé perdidos al río es en la casa esta creo no sé que he hecho creo que he traspasado la muralla increíble bonita camiseta a ver si se cambia a usted gracias muy amable por favor sal ¿puedo salir por aquí? me salgo por aquí me salgo por aquí espérate hola que tal atropello a los clientes pip apártense que reparto pizza no quieren que reparte leches ¿verdad? aproveche por favor por favor déjate de comer los muebles tienes hambre te vas a la nevera pero no te comas los muebles usted en la calle de atrás ¿qué hace? de verdad si es que hay gente hay gente que no lo entiendo la verdad ¿qué pasa? ¿no pudo salir y entrar por donde yo quiera? wow ahí tiró la pizza señora señor perdón te he confundido espérate espérate es que no me quiero bajar de la moto ¿sabe señor? atropellando a los clientes pipi a que sí a que es para la chica este ya he dado una vuelta tonta sí me he dado una vuelta tonta aunque la vuelta la podía haber dado usted pero bueno ¿quién soy yo para jubilar la verdad? él 8 supone que si acabo el turno este me lo darán cuando suba usted el nivel tome señor ahí tiene ascendimos y todo come come se puede lo que estamos ¿no? ya que nos ponemos nos ponemos ahí está bueno esto es cierto espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como usted y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo episodio número 4 de Bloxberg muchas gracias y nos vemos adiós chau chau y recuerda que ahora al final salen pantallas donde puedes pinchar y ver más contenido mío uuuhu